Alli, esta esta muy acabadita Mira la llave, mira la llave Pito Yo voy a la buco Yo voy a la buco Vamos a chequear Mira un baño Si, esto está bueno Si, mira, que es esto Mira, esto tiene cosas adentro Esto es bueno también Esto es como un beso de Aquí hay cosas adentro Mira, aquí hay un texto, mira Estos son que, biblia Son como una biblia ¿Qué es esto? Opa, cucaracha Aquí hay un texto, algo ahí No sé Un libro, un libro No sé Hay que tenga algo adentro Opa, cd Para un niño es esta Ese está bien Voy ¿Eh? No, son cajas Ábreme aquí No, son cajas Son cajas Sí Fíjate ¿Eh? ¿Eh? Voy Voy Gracias.